Estamos festejando los 68 años de la Casa del Niño. Sí, la verdad que sí, el tiempo acompañó. La propuesta de este año era hacer una bicicleteada por el centro de la ciudad. Así que, bueno, acá estamos festejando. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Porque los vemos que se están preparando para algo más. Sí, ahora vamos a bailar un poquito y dejar algún mensaje acá referido a Casa del Niño. También estamos repartiendo folletos con la opinión de los nenes respecto de Casa del Niño. Así que, si reciben algún folleto, se van a dar cuenta qué es lo que hacemos acá, un poco. Cómo la pasan, cómo se sienten ellos y qué significa Casa del Niño para ellos, principalmente. ¿Cuántos niños asisten hoy en día a Casa del Niño? Hoy tenemos una matrícula de 140 chicos en los dos turnos. Estamos del turno de la mañana de 7 a 13 y después de 12 a 6 de la tarde. Bueno, y siempre con actividades, como vos decías, diversas y enfocadas también a lo educativo. Totalmente, sí. El enfoque sigue siendo el mismo. Actividades educativas y también apostamos a la comunidad. Estamos insertos, entonces aprovechamos ese espacio que nos da toda la comunidad. Bueno, vemos que han disfrutado la mañana, que había pintado un poco fea, pero quedó linda como dijiste. Y que han sumado mucha gente también a bailar. Sí, sí, sí. Hay padres que nos acompañaron, así que... Y vecinos que nos fueron sacando fotos, saludando en todo el trayecto. Esto se suma prácticamente también con el festejo del aniversario de Trenque. Sí, tal cual. Así que hacemos todo en una jornada.